Saludos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, feliz de verte. Así que estoy con Natalia y con Amorita de Nuevo Show, Las Azules, de Aportivis Plus. Así que cuénteme, ¿cómo se sienten después de ver este producto, de esta serie, filmada en México y hablar en español bien importante y para todo el mundo? Para mí es un absoluto orgullo poder contar la historia de México y aún más contar la historia de las mujeres de México y cómo lograron abrirse camino en una sociedad tan conservadora y machista y con tantos obstáculos y cómo estas mujeres existieron y las conocimos y son las que abrieron todo este espacio para que inclusive estemos hoy hablando de esta serie y poder llevarla a ficción. Mujeres que lo hicieron en la vida real, se pusieron un uniforme y se metieron a trabajar en la policía cuando eso era no solo bien visto, sino bastante desprestigiante. No, no tan solo eso. Es que también fue utilizada como una manera de publicidad para suavizar la situación y nunca se le tomó en serio. Así que yo creo que lamentablemente muchas cosas no han progresado desde los 70. Así que cuénteme cuán importante fue llevar esta serie, porque no tan solo vemos el lado de la mujer, sino vemos de lo que está pasando en México en los 70. Pues yo creo que justo ellas se lo tomaron tan en serio, que surgieron, que ahí están, que gracias a estas azules que existen, que es una historia real, estamos contando esta historia que es muy padre poder abrir un camino más de cómo esas mujeres en los 70 fueron abriendo el caminito, escarbando, para poder nosotras pasar y estar ahorita en el 24 contando esta historia. Yo me siento muy contenta. Me gusta pensar que esta historia puede servir de algo quizá para alguien de esas mujeres y hubo hombres también que lo vean, sobre todo hablando de lo que pasan las mujeres en estos años. Yo creo que es una llave importante que el mundo, que en México se sepa que ellas fueron las primeras azules, que esas mujeres existen, están vivas y poder darle como las gracias de decir, hijos, nos ayudaron un montón para seguir caminando como mujeres. Sí, yo creo que es una historia muy buena. Es hermosa, lamentablemente, como todos. Ha ido evolucionando y, como dicen los feminicidios, por lo menos en Puerto Rico, no parece terminal y es algo que es muy triste la situación. Pero yo creo que este tipo de serie que da un vistazo a lo que ha pasado en la vida real, nos brinda una oportunidad de ver el pasado, aprender de ello y continuarlo en este tiempo. Así que, no, muchas gracias. Me encantó la serie. Es altamente recomendada, es hermosa y le agradezco también a Aport TV porque se arriesgan a presentar a los latinos como somos en nuestro idioma, en español. No fue como que las contrataron ustedes y decían, yes, we're here in the blue ones. No, no fue así. Así que, no, muchas felicidades. Ya saben, pueden conseguir los primeros dos episodios el 31 de julio en Aport TV+. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, gracias.